En el marco de la sesión de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, mencionó que en las comunidades indígenas se tenía un 26% de la presencia de Liconza, pero que después de quitar los candados y caminar con reglas de operación mucho más efectivas, se logró una cobertura muy importante sobre todo en tres estados de la república que tienen, en su conjunto el mayor número de municipios en pobreza extrema, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Son estados que crecieron el número de beneficiarios al doble en tan solo un año, precisó. En las comunidades indígenas, en donde solamente un 26% de la presencia de Liconza se tenía en estas comunidades. Después de quitar los candados, teníamos que caminar con reglas de operación mucho más efectivas. De estas medidas pudimos tomar en el 2013 para que tuviéramos una cobertura muy importante, sobre todo en tres estados de la república que tienen en su conjunto el mayor número de municipios en pobreza extrema. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son estados que crecieron su número de beneficiarios prácticamente al doble en tan solo un año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que el PNUD reconoce en México 614 municipios con menor índice de desarrollo humano en el país. Ya estamos atendiendo 300, esto es el 48% del número de municipios que reconoce el PNUD en esta condición. Ya estamos atendiéndolo a través de la leche Liconza. El gobernador Alejandro Murad determinó el poner el peso que faltaba para que la leche en los municipios de Oaxaca se distribuya de manera gratuita. En Oaxaca, de los 300 municipios que tenemos con menor índice de desarrollo humano en el país y que estamos atendiendo con esa estrategia, en Oaxaca hay 161 de esos 300. Ramírez Pugaleiva también ponderó el éxito de la estrategia Un Peso el Litro, con la que hoy se beneficia a los habitantes de los 300 municipios considerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como los de menor índice de desarrollo humano del país. Hay que recordar que este programa reconoce en México a 614 municipios con menor índice de desarrollo humano y ya se está atendiendo a 300 con el programa de leche Liconza, es decir el 48% de esta cifra, enfatizó el director de la paraestatal, MVM Televisión.